Madums, madams, ¿os gustan los dinosaurios? A mí también. Y tú callao. Mira, 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 mira. Hoy vamos a ver una exposición de dinosaurios y otra de Pixar. Una pizza, por favor. Madame, ¿dónde vamos primero? Aquí. Una pizza, por favor. Una pizza, por favor. Mira, mira, mira. ¿Qué cojones? No hay que no tengas nada. Chucho Racing Park. ¡Pecador! ¡Hasta luego, nunca! La de Dinosaurios ha estado muy bien, pero esta se ve muy entretenida y muy interactiva. Vamos a ver. A ver, controla la cámara. ¡Suscríbete al canal! María, ¿qué estás haciendo? Este cantante sesúa que nació después de los dolores Cuidado, esa niña se va a comer al pez Ahí con los nenes Dibujando en 3D Toma, toma La deconstrucción de casa Bueno, matums, madams, nos despedimos Ha estado muy bien, muy bonito, muy agradable Muy entretenido Por lo tanto Nada, que si te ha gustado Me llena el corazón de alegría Y si no te ha gustado, tampoco ha fagado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!